Bien, seamos claros con lo que pasó en Neuquén, en Neuquén perdió Cristina Kirchner. Fue la única dirigente nacional que jugó con spot, con campañas, lo recibió hace 10 días al candidato a gobernador, Ramón Río Seco, por su partido, acá en la capital, lo recibió en su escritorio, en su escritorio mostró que había una chapita similar a la de una chapa de auto que decía CFK 2019, así que ahí de alguna manera lanzó su campaña presidencial, la expresidenta, y ella jugó ahí la única dirigente nacional que jugó fuerte por un candidato que es este señor Río Seco, que salió segundo a 13 puntos de distancia con el primero que fue el gobernador Gutiérrez del zapajismo. Ahora, la primera cosa que hay que hacer es la confusión que provocan las encuestas que se conocen, la confusión que provocan las encuestas. Todas las encuestas estaban dando que había prácticamente un triple empate entre Gutiérrez, Río Seco y Quiroga, que era el candidato de Cambiemos. Era difícil de creer porque el movimiento popular neuquino, es decir, el zapajismo que crearon los zapaj, que es Gutiérrez, lleva ganando 60 años, más, 70 años lleva ganando en esa provincia. Era muy difícil de creer, por un lado. Y por otro lado, ahí la pelea no fue nunca con el radicalismo, la pelea de los zapaj fue con el peronismo, porque el peronismo siempre le quiso sacar Neuquén a los radicales. Ahora, ¿qué estaba en juego? Estaba en juego uno de los capitales más grandes que tiene el país en este momento, que es Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional en el mundo. En el mundo. Se necesitan muchas inversiones, había mucha preocupación en las empresas petroleras y gasíferas y ganaba el kirchnerista. Ellos, digamos, se han llevado bien y todo el mundo se lleva bien con el gobernador Gutiérrez, el que ganó la reelección. No hay problema con ellos ahí. El problema era si ganaba ese candidato kirchnerista, porque ya había prometido inclusive que iba a modificar muchos acuerdos petroleros para incorporar más personal, para cuidar más el medio ambiente, una serie de reformas que no se sabía en qué iban a terminar. Creo que el triunfo de Gutiérrez alivia al gobierno nacional, no importa cómo haya salido el candidato de Cambiemos, alivia al gobierno nacional porque este es un hombre cercano a Macri, Macri lo conoce, ha trabajado con Macri, no hubo ningún problema. Fíjense ustedes que Vaca Muerta es el único lugar donde Macri puede decir que cumplió la promesa de la lluvia de inversiones. Hubo muchísima inversión en Vaca Muerta, hubo también más inversiones en las energías alternativas, pero en Vaca Muerta es donde hubo miles de millones de dólares en inversiones. Y esto me parece que es lo que los neuquinos en última instancia decidieron ayer. Una cosa es el microclima que se vive en la discusión de acá, que miramos las encuestas, que hablamos de un microclima. Otra cosa es cuando la gente va a las urnas y vota y sabe discernir qué es lo importante de lo accesorio. Lo importante acá era preservar esa provincia que es una de las pocas provincias que crece en el país. El año pasado creció más del 3,5%. Eso era lo importante para ellos. Y acá nos encerrábamos en una discusión de si ganaba Cristina, no ganaba Cristina. Los neuquinos en última instancia decidieron por su destino, por su situación, por preservar la estabilidad y el crecimiento que tienen ahora. Chao, hasta el mes. Chao, hasta el mes. Chao, hasta el mes.